Hola que tal como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues ya les había comentado anteriormente que el día de hoy es 31 de agosto entonces ya salió a la venta el paquete de link rings el set de link rings que estaba anunciado en la video y ya les había comentado también que iba a hacer un review acerca de esto entonces bueno pues ya compré en la cajita como vieron en la tienda el precio es de 2000 yenes ya con los impuestos la verdad no se que es lo que contenga pero bueno vamos a ver que tal está porque también vienen cartas de esas 2-3 tiras entonces ahorita ya nos pasamos directamente al estudio para hacer el unboxing de este set de ruedista de link rings y bueno pues ya estoy de vuelta aquí en mi casa ya con la caja lista para hacer el unboxing y bueno pues como se lo estoy mostrando en este vídeo la verdad no hay mucho que decir acerca de la caja en realidad me gusta muchísimo se ve muy bien de la decoración de la caja básicamente está muy bonita y bueno el precio como se había comentado es de 2000 yenes un precio un poco accesible si pudiéramos decirlo de alguna manera no es tan caro pero bueno vamos a ver qué es lo que contiene entonces ya no ya vamos a empezar aquí en la parte de atrás dice exactamente qué es lo que contiene y bueno lo que contiene son unos cubre cartas que pueden ser unos unas micas edición especial de link brains tiene también unos booster pack y unas re impresiones de carta entonces bueno vamos a abrirlo y vamos a proceder a abrir la caja de link brains duelist pack que bueno ustedes en tsg tuvieron recientemente lo que es la golden team entonces yo creo que esto se vendría traduciendo a lo que es el enfocar eso bien a lo que es el digamos no es duele el del golden team pero bueno pues digamos algo parecido porque en realidad hasta el momento puede que haya salido pero que yo sepa no he visto una golden team aquí en ocg y bueno pues las cartas son completamente diferentes aquí se están enfocando más que nada en link brains y bueno como podemos ver todo viene en un estuche de plástico no hay nada en especial el estuche vamos a quitarlo y vienen en total vienen un sobre el booster pack viene también este otro sobre y el viene el fill center card y también los duelist card protector en total vienen un total de cuatro productos como lo podemos ver bien aquí déjenme ponerlo bien lo vuelvo a repetir tenemos el booster pack tenemos esta carta de ediciones especiales que son las re impresiones que les había comentado el fill center card y tenemos también el duelist card protector o lo que comúnmente le llamamos en el barrio como las micas no entonces bueno ahora hay que comentar que el duelist card protector vienen tres diferentes entonces son como que al azar en total son 70 micas y bien no pueden vienen al azar como les había comentado me parece que el que más están buscando el que más quiere toda la banda aquí en japón es este en una mica donde vienen todos los cinco personajes importantes los personajes principales de link brains entonces bueno vamos a empezar que les parece si empezamos por las re impresiones para ver que nos toca y vamos abriendo poco a poco todo lo que contiene esta este paquete de link brains no sé si la verdad es que si están chidos los los de las micas igual y me compro otros dos paquetes para ver que transita no y bueno vamos a abrirlo esta viene potente ok vamos a checar que esta viene muy poderoso ya está ya salió ok bueno entonces las cartas que vienen son las siguientes veamos esto la basura y la primera carta es esta carta que viene en rara en rara normal la siguiente es de quien es el alcohol no sé que no sé que no sé que no sé que no se quiere dragón por otro dragón algo así bien también hay algo que vienen bien en esta también que es no todo esquí para dos tropas equipa aunque vienen estos tres en raras la siguiente es esta el corte break a con de Coda en la reimpresión como les había comentado y finalmente viene esta Doric Doricstar Doricstar Lincanation Drunkstar, ¿qué dice? Doricstar Doricstar Lincanation algo así, Drunkstar Lincanation ok, vienen 5 cartas, estas son las que vienen en este sobre las reimpresiones que les había comentado todas vienen en super, en raras perdón, ninguna viene en super rara o extra rara, solamente son raras normales, bueno me parece que hay unas que si se pueden usar en los decks, el Code Code y Coda Code Code Toca Code Toca, creo que si se puede usar, son cartas de los personajes principales, ahora vamos con el Field Center, ¿qué les parece? vamos a ver la carta para el centro de los de los mats para la más que nada es una carta de decoración como puedo sentir, solamente viene una carta, pero se siente un poquito gruesa vienen bien selladas en esta ocasión no sé qué traes, aquí no traigo las tijeras esperen, es que si no la voy a maltratar a ver, esperen, ahora sí se mancharon con el sellado ahora sí me está costando ok, ya está ok, ahora la carta que viene uy, a ver cuál me tocó uy, miren esta carta es la que me tocó Field Center y como pueden ver esto es una carta como transparente está hecha completamente de plástico, o sea vean, vean si se se hacen a ver mi dedo por la parte de atrás es como transparente translúcida y de estas no sé cuántas cartas vengan cuántas sean diferentes pero la verdad está muy chida miren, es completamente de plástico no es de cartón wow, me gusta la calidad está muy bonita la neta está muy chida y me parece que una que creo que hoy que salía era Link Uribo pero nada más desde ahí fuera las demás no sé cuáles sean pero bueno vamos a ponerla aquí de este lado para que ustedes vean qué es lo que nos salió entonces bueno estas son las 5 cartas que vienen solamente vienen 5 en el primer Booster Pack y después en el otro viene esta Field Center no sé cómo se llama este personaje porque la verdad no veo Link Brains y bueno esta es la que viene vamos a ponernos aquí de este lado y ahora sí vamos a empezar con el sobre principal y al final dejamos lo que es el Duelist las micas a ver qué micas nos tocaron veamos a ver si nos toca algo bueno bueno entonces las cartas que nos salieron son nada más y nada menos empezamos con la primera que es Code Exporter la primera la segunda sería Brute Enforza la tercera sería Salaman Great Blaze Dragon la siguiente bueno esta que no se llama en japonés no se llama Salaman Great Blaze Dragon de hecho ah no sí Salamando Great Salaman Great Salaman Great Blaze Dragon la siguiente sería si es Salaman Great pero está en kanji pensé que eran diferentes nombres Salaman Great Blaze Dragon la siguiente sería Bayoneto Punisher Bayonet Punisher Trickstar Trickstar Fest Marinette Pascallus la siguiente sería Gouki Finisher Gouki Finisher después la siguiente sería nada más y nada menos que Dino Grestla Iguana Iguana qué? Iguana wait pues espérate Iguanodoraca Iguano Iguanodoraca Iguanodoraca Dino Grestla Iguanodoraca algo así la siguiente sería Altergeist 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 Fall Over y la siguiente y última sería Tindangle Dread Tindangle Dread algo así entonces ahora las cartas no vienen como que como digamos que al azar ya vienen en presas y vienen todas en las rarezas que están hechas de hecho todas vienen pueden llegar hasta en Ultra Secret Rare la única que nos tocó en Ultra Secret Rare fue esta que es nada más y nada menos que Altergeist Fall Over Altergeist Fall Over la verdad me gusta la rareza simplemente creo yo que hubiera estado más chido que me tocara en no sé por ejemplo en con el logo del 20 que son normalmente las que me gustan las demás solamente vienen me tocaron en en Secret Rare en normales normalitas no me tocó nada especial solamente esta que fue la carita no sé cuánto se esté cotizando esta ahorita en Japón pero no creo que esté muy muy cara es más déjenme checar ahorita vamos a checar bueno pues ya acabo de checar el precio de estas cartas se los voy a comentar así rapidísimo para que ustedes se den una idea en cuánto andan estas a ver el precio del Field Center está cotizándose ahorita en 50 yenes unos 20 pesos después todas estas se vienen cotizando en 50 yenes cada una entonces digamos que por todas estas en la rareza que ya están que son las normalitas pues digamos que no es mucho dinero lo que hay aquí que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 450 yenes estas se están cotizando en 50 yenes también 1, 2, 3, 4, 5 van 800 yenes más 50 de esta perdón de esta se está cotizando en 100 yenes 800, 900 yenes y esta que se supone que tendría que ser la que salva sería en 100 yenes perdón 300 yenes o sea de esto solamente van 1000 yenes o sea no están chidas no sé me gustan las cartas pero como para negocio no está nada chido ahora veamos lo que en realidad puede digamos rescatar el precio de esta caja es el Duelist Card Protector es el que se está cotizando más es el de la imagen esta me parece que es esta igual de los 6 personajes principales de Link Reigns veamos que nos toca a ver veamos 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 que nos salga algo chido aquí está en negro y la que nos toca es me tocó la que quería no sé en cuánto se está cotizando me parece que todos estos paquetes enteros se están cotizando como en 1000 yenes o 1500 yenes esto lo cual quiere decir que lo cual quiere decir que bueno pues si se rescató el precio de esta si la quiero vender si se puede rescatar el precio más que nada por las micas les comento son 70 70 micas la verdad me gustan me gustan todas que sean holográficas están muy muy chidas y bueno pues que también tengan los personajes principales Link Brains este pues también está bien chido honestamente lo que más me gustó fue la carta la field center card me parece muy muy chida no sé la calidad de la carta bueno que no es una carta de plástico me parece muy muy buena y como para decoración ponerlo en el torneo pues está muy muy perrona bueno pues nada estas son las cartas que vienen y bueno pues también lo que vienen siendo las micas que me tocaron en esta ocasión pues nada esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video ya saben si les gustó el video denle like compartan suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima bye chau chau